Señor, Señor, de todo tu pueblo, perdona, Señor, Señor, de todo tu pueblo, perdona, Señor, de todo tu pueblo, perdona, Señor, perdona tu pueblo, perdona, Señor, de todo tu pueblo, perdona, Señor, de todo tu pueblo, perdona, Señor, de todo tu pueblo, perdona, Señor, perdona tu pueblo, perdona, Señor, de todo tu pueblo, perdona, Señor, de todo tu pueblo, perdona, Señor, Gracias. Gracias.